¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué me ha dado un cámara Luis? ¡Hola! ¡Susaportados! 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 ¿Cuál es el ticket? Tenemos que registrar los tickets Sí ¿Cuál es el ticket? ¿Cuál es el ticket? ¿Cuál es el ticket? ¿Cuál es el ticket? Policen ¿Cuál es el ticket? Velvet ¿Cuál es el ticket? ¿Cuál es el ticket? la memoria de que estés más grande ¿sí? no Dani, du-te más en frente que no me... ¿sí? este el mejor que se vea ¿no? 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 ¿dani? no ¿no? ¿qué es lo que muafan? ¿qué? ¿qué es lo que muafan? ¿qué es lo que muafan? ¡no me hagas lo que me hagas! ¡no me hagas lo que muafan! ¿Puedes ir en tu pocket? ¿Puedes usar tu teléfono? ¿Puedes enviar tu teléfono? Ah, ok ¿Puedes esperar? ¿Puedes ver tu teléfono? ¿Puedes ver tu teléfono? ¿Puedes comenzar? ¿Puedes ver el teléfono? ¿Puedes ver algo que quieras? Sí, lo podemos hacer ¿Puedes ver el teléfono? ¿Puedes ver el teléfono? otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!